Con ritmo del pacífico y la misma gente, la gran bermena salsera del oriente cerró sus puertas este 30 de diciembre y despidió la versión número 65 de la Feria de Cali. La plata no alcanzaba, por más que ellos trabajaban. Súper, he venido tres veces esta semana, hoy es mi tercer día. Me ha gustado que está súper organizado, que la gente está muy tranquila disfrutando, que el sonido está súper bien, nada pues así como estruendoso sino que se escucha súper bien. Se han presentado unas bandas buenísimas, talento local, ha venido gente de otros lugares, entonces súper bien, muy bien organizado, muy bonito todo. Bueno, la verdad lo que me llama mucho la atención es que hay muchos conciertos y mucho espacio como para la gente de la calle, la gente del pueblo, que normalmente no soy de aquí de Cali. Pensé que todo iba a estar un poco más privatizado, que por todo se tenía que pagar, pero hay varios escenarios al aire libre. Estamos listos para gozar ¿Y dónde está la rechera? Señor Rufino García, un hombre muy popular Señor Rufino García, un hombre muy popular Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral Con su marimba en la mano puso a temblar el litoral No tocaba No tocaba